De regreso a la patria, los 16 especialistas de la salud recibieron el merecido agasajo de las autoridades cubanas en el Aeropuerto Internacional José Martí por su labor generosa que pone en alto la vocación humanista de la Revolución Cubana. Con enorme satisfacción recibimos a la brigada del contingente Henry Riff que laboró en Kenya desde el 17 de julio del 2020. Regresan ustedes a la patria después de haber cumplido exitosamente la misión de asistir a ese hermano país ante la emergencia que generó la COVID-19 en su territorio. Pasarán ustedes una etapa de cuarentena después de la cual podremos vernos para compartir con ustedes las valiosas experiencias que ustedes han vivido. Bienvenidos a la patria. Especialistas en cuidados intensivos, cardiólogos, anestesiólogos, epidemiólogos, nefrólogos, entre otros, conforman la brigada médica que representa a 10 provincias del país. Pudimos con la experiencia que habíamos acumulado de la lucha contra la COVID aquí en Cuba, aportar nuestra experiencia a nuestros hermanos Kenyano y lograr el control de la enfermedad en los pacientes que atendimos. Logramos salvar 38 vidas y llegar a recuperar un grupo importante de pacientes. Nosotros trabajamos en un hospital terciario, un hospital de referencia, donde generalmente iban todos los casos graves de coronavirus. Ahí tuvimos en terapia intensiva, que es específicamente el área donde yo trabajo, buenos resultados en el número de vidas salvadas, en los esquemas de tratamiento, en la recuperación posterior de los pacientes. El intercambio con el personal Kenyano fue muy bueno. Durante la etapa de trabajo en Kenya, los profesionales de la salud de la mayor isla de las Antillas realizaron cerca de 10.000 atenciones médicas, entre ellas más de 1.000 pacientes graves con la COVID-19. Laboraron en la capacitación de personal sanitario y cooperaron con el Hospital Universitario de Kenyata, institución de referencia nacional. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.